Amazon al fin ha mostrado el primer vistazo a su serie del Fallout, mis queridos amigos y amigos, y aquí os traigo las imágenes, increíbles, si sois amantes de los mundos del Fallout como yo, no podéis esperar para ver esta serie, y es que ya tenemos fecha incluido de cuando podremos empezar a verla, y encima Tom Howard, ya sabéis, director de TESDA, también ha confirmado que se basará en el universo jugable de Fallout, o sea, es un spin-off del Fallout en toda regla, y viendo las imágenes les está quedando estupendo, y no puedo esperar a verla, quiero un nuevo Fallout y quiero ver esta serie y quiero un yo, porque será canon, será canon, según ha transcedido todo parece indicar que Lucy, una superviviente de un refugio interpretado por Ella Fuller, que sale de la superficie por primera vez, será la protagonista del show junto a ella, Kyle Macri, y Moisés Arias, no he dado ni una, y Moisés Arias, interpretará a su padre y a su hermano, mientras que Walton Gunning dará vida a un necrófago curtido en el duro ecosistema del yermo, los necrófagos, qué bueno, con nuestro super detective, increíble, os recomiendo que juguéis a todos los Fallout y sobre todo al 4 y a todos, a todos, es de menos a los 76, el reparto lo completan nombres como los de Michael Emerson o Aaron Motten, lo conozco a nadie, pues su nombre no lo conozco a nadie, pero mira, es chuda, porque la serie tiene una pintaza del copón bendito, y será a partir del 12 de abril de 2024, cuando la Westworld de Amazon Prime verá la luz, ¿vale? Increíble, 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 muchísimas ganas de ver esto, tenemos uniformes icónicos, tenemos por supuesto, hombre, no vamos a tener las armaduras, que están super bien hechas, o sea, me está pareciendo increíble, oye, me están dando ganas de volver a jugar al Fallout 4, por favor, que saquen el Fallout 5 para entonces, tendrán Pip-Boy, molaría mucho que hubieran puesto, lo siento, el VAT, que pusieran, cómo se paraliza, cómo las partes, cómo puedes apuntar a las partes, una de las mejores, sin ninguna mecánica, sin ninguna duda, mecánicas del Fallout, y nos lo hace pasar tan bien, igual que las bombas atómicas, el lanzador de minibomas atómicas, y mucho más, que seguro que veremos en la serie, de alguna manera, ya sabéis, yermo, posapocalipsis, refugios, diversión asegurada, que por supuesto, disfrutaremos juntitos, ojalá nos la dejaran ver juntitos, ¿vale? 12 de abril del 2024, apuntaros esa fecha, y apúntate al canal, nos vemos en el próximo.